Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Se viene la oportunidad de la branquiroca, todo Colombia en su área Rebote un Roberto, aola al final, solo Paolo, Roberto Paolo Guerrero, pierna derecha, Marco Norte aquí en el Nacional, ese es Paolo, señor ¡Gol de Perú! 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 ¡Gol de Perú es un maricorio! ¡Gol de Perú se viene abajo! ¡Gol Peruano! ¡Aola Guerrero espectacular, tiro libre! ¡Atención! ¡Atención Perú! ¡Estamos en la manifestación que indigna a los colombianos! ¡Les diré por qué! ¡Estamos en el mundial, carajo! ¡Estamos en el mundial! ¡Y su gato va a toque! ¡Y su gato la guardia y a toda la defensa! ¡Especialmente los que nos ofrean! ¡Qué grande que eres! ¡Gracias que no nos sentas en! ¡Por haberme escondido aquí luego! ¡Gracias Paolo! ¡Gracias Balón! ¡Señor! ¡Yo no lo digo de que explase esa pelota! ¡Hasta un buen cuñazo! ¡Para llamar a todos y tipos los peruanos! ¡Más emociones por el momento! ¡Perú está en la pelea! ¡Perú sufre como siempre! ¡Perú lucha! ¡Perú intenta! ¡Perú está ahí! ¡Perú está ahí!